Hola amiguitos, hoy los voy a invitar a que vengan a hacer un dibujo turístico conmigo. Vamos a empezar acá, ya tengo hecha una U, solamente necesitamos una hoja y un lápiz. Ya hice la letra U, ahora vamos a hacer como los helados. Bien, ahora estoy haciendo los helados, los helados. Bien, ahora vamos a hacer como los helados. Como el hueso. Bien, ahora vamos a hacer como los helados. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un signo. Ahí está. ¿Para qué? Muy bien, es una nariz. Ahora vamos a hacer como la boca. Bien. Y ahora vamos a hacer como el helado. Y ahora vamos a hacer como el helado. Bien. 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 Y ahora vamos a hacer como la boca. Lo más importante. Muy bien ¿Saben quién es? Denme mucho like Y suscríbanme en los comentarios Sigue en el Adiós Y voy a hacer Algunos videos Un video para Para decirles quién es Adiós